Desde un enemigo emplumado familiar, hasta un guiño a una de las mejores batallas contra jefes de la historia. Aquí está todo lo que vimos en el trailer de Snake Eater Remake. Soy Grey Snake y estos son los 20 detalles que quizás te hayas perdido en el trailer de Metal Gear Solid Delta. A pesar de que el trailer de la nueva versión de Konami de Metal Gear Solid 3 dura poco más de 2 minutos, está repleto de huevos de pascuas y guiños al juego original si te fijas lo suficiente. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a identificar a todos. Número 1. El ataque de las hormigas gigantes. Sin embargo, al profundizar un poco más en los diferentes animales en la pantalla, encontrarás que cada criatura es un guiño a algo de Metal Gear Solid 3 original. El primer animal es una fila de hormigas que marchan hacia su comida. Si escuchaste cada conversación de Kodem en Metal Gear Solid 3 original, quizás recuerdas haber escuchado a Paramedic, una cinéfila que habla sobre la película de Demme, que presenta hormigas tan grandes que llenaron toda la pantalla. Todo el cine estaba gritando. Número 2. No dejes pistas, Diem. Una de las maneras que podemos derrotar a Diem es también prestando atención a sus pisadas. Siguiendo su rastro, podemos saber la posición de Diem. Y en el trailer podemos ver un guiño del rastro que deja a Diem a sus pisadas. Número 3. Amigo de Diem. Y si Diem está cerca, pues el loro colorido también. El loro verde, que tiene más tiempo de misión en el trailer que el propio Snake, este es el amigo emplumado del antiguo francotirador Diem. Cualquiera que haya jugado a Snake Eater, recordará cómo el loro actuó como observador de Diem, despertándolo cuando Snake se acerca. Número 4. Aquí viene el miedo. Volviendo a los jefes de Metal Gear Solid 3, hay un Poison Dark Frog, muerto al principio del trailer, que se puede encontrar en el juego y realmente te ayuda a una lucha contra The Fear, que envenena a Snake con una flecha de ballesta cubierta de veneno. Durante la batalla, Snake puede rogar comida envenenada o podrida, como la rana dardo, que The Fear comerá si se queda sin energía. Esto, a su vez, lo envenena, lo que le hace fumar momentos después, agotando aún más su resistencia. Número 5. Shadowhold. En camino. Uno de los detalles más geniales, fue poco menos de un minuto en el trailer, cuando el loro verde sobrevuela toda la jungla en penumbra con la rana muerte en sus guardas. A la distancia se puede observar algo muy interesante cuando los relámpagos iluminan el cielo. Es posible distinguir la forma del Shadowhold, siendo transportado por los aires por varios helicópteros. Esta es una referencia directa a lo que sucede en el juego. Cuando Dolgan, prepara a Shadowhold para dar un golpe de estado a la Unión Soviética. Número 6. El Cercado. El río y los árboles es solo uno de los lugares familiares en el trailer. Más temprano, el loro verde vuela a través de una cerca electrificada, similar a los que protegen el área de Bolshaya, pasado sur. Si bien, el avance es puramente cinematográfico, es una buena indicación de cómo se verían las áreas reales del juego en esta nueva versión. Número 7. AK-47 y Granadas. Justo después de que el loro pasa la cerca y empieza a surcar el río, se podrán escuchar unas detonaciones de un fusil de asalto y este sonido es una AK-47 modelo AKM de 1959, acompañado de explosiones de granadas. Los que nos recuerda, cuando Snake adentra en la misión virtuosa, se encuentra con dos soldados enemigos, quienes custodiaban la zona en el cual menciona el equipamiento de los soldados. Número 8. Roca de Cocodrilo. Justo cuando la serpiente se abalanza sobre el loro, es atacado por un gabial índio, que si recuerdas, puede ser capturado y comido en Metal Gear Solid 3. Es difícil distinguirlo en el trailer, pero una captura de pantalla publicada junto con el anuncio, nos da una mejor mirada al cocodrilo y su hocico puntiaguno. También en esta imagen podemos ver las cuerdas donde conseguimos el gorro de cocodrilo, que es uno de los cosméticos más divertidos del juego. Cuando se usa en el agua, puedes engañar a los enemigos, haciéndole creer que eres un animal mortal, en lugar del hombre más mortal del mundo. Número 9. Las ranas Kerotan. ¿Y qué tenemos aquí? Son las ranas Kerotan, y por lo visto, también aparece en la nueva versión de Metal Gear Solid 3. Al parecer, una vez más, podríamos desbloquear el camuflaje sigiloso disparándoles a todas. Y no es la única que aparece porque aquí también podemos ver otra ranita, y se encuentra en la primera etapa del juego, en el mismo punto donde originalmente se encuentra en el título del 2004. Número 10. Mochila colgada. Y es la mochila de suministro de Naked Snake, que se queda colgada en el árbol y luego Snake tiene que montarse para conseguirla. Número 11. La cadena de comida. Todo el trailer es una secuencia extendida de la cadena alimenticia. Pequeñas hormigas comen una rana, que luego es recogida por un pájaro, que luego es atacada por una gran serpiente. De nuevo, se pelea con un gran concordino. Todo esto conduce a una revelación de la cima puntiaguda de la cadena alimenticia. Naked Snake. La visualización de la cadena alimenticia de la naturaleza salvaje, es un motivo recurrente en la serie de Metal Gear, algo que vimos en Metal Gear Solid 4, cuando se ve a una serpiente comiendo a un conejillo de indias, en la apertura del acto 2. Metal Gear Solid 3, también convirtió esta metáfora, en una de las características del juego, ya que Snake se ve obligado a cazar y cocinar su propia comida, mientras se encuentra en la naturaleza. Número 12. El río de la muerte. A medida que la cámara se acerca para mostrarnos a Naked Snake, nos muestra un sitio muy peculiar, donde el río está calmado, pero con varios sonidos particulares. Les invito a mi audiencia, a que le suban el volumen y preste mucha atención a esta parte. Podrán escuchar una serie de sonidos como detonaciones, y estruendos parecidos a rayos y tormentas. Este escenario, nos hace una clara referencia, a uno de los escenarios más terroríficos y misteriosos de toda la saga. Ya los más conocedores de la materia, sabrán de quién estoy hablando, y es el escenario donde nos enfrentamos a The Sorrow, la tristeza. El personaje más misterioso, no solo del comando cobra, sino de todo el juego en sí. Número 13. Rayas de tigre. Aunque está oscuro y Snake está cubierto de barro, casi podemos distinguir el uniforme que lleva puesto, que es el camuflaje de rayas de tigre con el que comienzas el juego. Una de las características más interesantes de Metal Gear Solid 3, fue la capacidad de desbloquear y cambiar el camuflaje para adaptarse a su entorno, o usar atuendos totalmente inapropiados como el Smoky. Y esperemos que todo llegue a la nueva versión. Número 14. Uniforme de musco. Pero ya que estamos hablando de camuflaje, vamos con otra referencia, el uniforme de musco, que podemos observar comenzando el video. Hace referencia a uno de los mejores uniformes del juego, que se quiere sorprendiendo a bien por la espalda. Número 15. Champiñón ruso. En Metal Gear Solid 3, tenemos a nuestra disposición distintas plantas, hongos y vegetales con los que alimentarnos. Y en esta imagen, podemos observar el champiñón ruso, que se ubica en el mismo árbol de la versión original. Número 16. Roma de abejas. Aquí nos enseñan el puente colgante de madera, donde nos encontramos por primera vez con los soldados, a los que podemos trollear con el nido de abeja. Pero el panal está ubicado en el otro extremo del puente. Número 17. Vidón inflamable. Esta imagen corresponde a las ruinas donde tienen retenido a Sokolov, y la zona donde luchamos contra toda la unidad de Opsaloth. Aún podemos ver el bidón que podemos usar para lanzarlo contra algunos enemigos nuevamente en la nueva versión. Número 18. Símbolo Delta. Otro detalle interesante es que nos muestra dos veces el símbolo Delta. Uno, cuando se acerca la toma antes de mostrar el rostro de Snake. Hay varias raíces, pero la toma se dirige a una en especial, que tiene la forma Delta. Les recuerdo que este símbolo significa cambio o diferencia, pero sin cambiar la estructura. Y luego nos muestra el rostro de Snake. Y la segunda es cuando se enfoca hacia la copa de los árboles. Número 19. Flor de Belén. El símbolo Delta se transforma en una serie de pétalos blancos, que son una referencia clara a la Flor de Belén, la favorita de Davos, y la que impregna en el escenario final de su batalla y entre otras cosas. Además, vemos cómo se tiñe de rojo, referencia clara a esa batalla donde matamos a nuestra tutora, De Joy, la alegría. Número 20. Snake Eater. El tráiler termina con un breve fragmento del famoso tema Snake Eater del Metal Gear Solid 3, interpretado originalmente por Cynthia Harrell. Tendremos que escucharlo completo para tomar una decisión, pero el tema suena remasterizado. Es potencialmente una nueva versión de la canción grabada para el remake. Esto fue algo que se adelantó a principio de este año, cuando Donna Borg publicó una foto de sí misma, sosteniendo una carpeta titulada Snake Eater. Donna Borg es una cantante que ha hecho numerosas canciones para la serie de Metal Gear, incluyendo Heaven's Divine de Metal Gear Solid Fistwalker y Sign of the Father de Metal Gear The Phantom Pain. ¿Y viste alguna otra referencia en el tráiler? Cuéntame en la caja de comentarios para que sirva de orientación y consejos para otro. Y si quieres pertenecer a la Mother Base de Grey Snake, por favor suscríbete, sé que te va a gustar. Soy Grey Snake y nos vemos en la Mother Base.